Te presumo porque un verdadero amor nunca se esconde Porque es un gran orgullo ser tu hombre Te presumo porque eres para mi un gran tesoro Y quiero estar junto a ti de cualquier modo Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que en el mundo sepan que eres mía Es que te quiero mi chiquita Daniel Buscándote Te presumo aunque la verdad pareces muñequita Andes como andes nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo porque eres para mi toda una reina Me fascina el saber que tu me quieres y deseas Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo para que en el mundo sepan que eres mía Te presumo como un loco te menciono todo el día Te presumo como un loco te menciono todo el día Que eres mía Que eres mía Gracias por ver el video.